Hola, hoy es jueves 28 de enero del 2021. Les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del dólar frente al dólar canadiense. El dólar continúa ganando terreno frente a sus principales contrapartes y frente al dólar canadiense vemos que rompe por encima de la media móvil exponencial de 55 días en el 1.2812. Es posible que el impulso alcista se acelere aún más por encima de esa media móvil y podría llegar a visitar la media móvil exponencial de 200 días en el 1.3100. Alrededor del 1.3100 también se encuentra la media móvil exponencial de 200 semanas. Esa confluencia de medias móviles alrededor de la misma zona hace que este nivel se convierta en una resistencia bastante relevante para el dólar frente al dólar canadiense. Pese al retroceso alcista que ha mostrado durante esta semana la paridad, vemos que sobre el gráfico semanal la media móvil exponencial de 55 semanas todavía está apuntando hacia abajo. Tiene un buen ángulo de inclinación a la baja y esto nos indica de que la tendencia bajista todavía se mantiene pese al retroceso que ha hecho como podemos observar. Abajo el 1.2600 ha actuado como soporte y de aquí el precio intenta más bien corregir un poco hacia arriba, pero como dijimos todavía se mantiene la tendencia bajista y es posible que la paridad intente venir a visitar una vez más la zona del 1.2600. Por debajo del 1.2600 vemos que se encuentra el 1.2454 que es precisamente donde se encuentra la media móvil exponencial de 200 meses. Esta media móvil exponencial de 200 meses ha actuado como soporte en el pasado y es posible que vuelva a detener al precio en caso de continuar cayendo hasta esa zona. Hacia arriba un poco por debajo del 1.3100 se encuentra la media móvil exponencial de 55 meses la cual también podría contribuir a que toda esta zona se convierta en resistencia para el dólar frente al dólar canadiense en caso de continuar retrocediendo hacia arriba.